Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a otro vídeo aquí en Mobile Gaming y vamos a hacer, en este vídeo vamos a hacer el sorteo que comenté que iba a hacer de aquellos que comentaron en el vídeo del directo de Rush Wars decir que también después voy a hacer mi valoración sobre el juego y ya tengo claro que a mucha gente no le va a gustar pero bueno, la cuestión está en que vamos ahora mismo a poner aquí el enlace del vídeo en cuestión vamos a decir que nos quite los que hayan comentado si existe alguno que haya comentado más de una vez vamos a decirle que nos dé los comentarios nos dice que hay 6 que comentaron distintos y... ¿y ahora qué? Ah, vale, y ahora Start esto es que es la primera vez que lo hago y Raúl Gómez es el ganador de... de este... de este vídeo de este... perdón de este... de esto y que además casualmente da la casualidad que efectivamente es un... es un suscriptor que además dijo en la... en la... en el vídeo anterior de especulaciones del juego que... que iba a ser un Tower Defense entonces... pues bueno aquí tenemos al ganador Raúl enhorabuena luego ya nos ponemos en contacto y... y ya pues... ya me dice si quieres la tarjeta de Google Pay de 5 euros o te... o prefieres que te lo mande por Paypal o como quieras bien dicho esto eh... vámonos a la parte que muy probablemente no va a ser muy popular y mucha gente pues no querrá... no... no querrá oír en mi opinión yo creo pero... y es mi valoración bueno pues he tenido que cortar la... he tenido que cortar la crítica porque me ha entrado una llamada y... y he tenido que cortarla entonces... eh... aparte se me estaba haciendo demasiado larga eh... bueno esto que voy a decir es una opinión total y absolutamente personal eh... habrá gente que lo ha probado y que le... y que tendrá su opinión y habrá gente que no lo ha probado estará buscando opiniones y yo lo que le recomiendo es que se informe que se informe por ahí porque lo que yo voy a decir va a ser muy probablemente eh... casi lo contrario a lo que va a encontrar por ahí eh... a mi el juego me parece sinceramente algo aburrido es decir eh... yo sé que es una beta y yo sé que Supercell muy probablemente tendrá unos planes de futuro maravillosos pero me resulta un juego bastante que si no fuera porque está Supercell en el nombre eh... sería un juego que estaríamos catalogando de normalucho a mediocre entonces eh... insisto si no fuera Supercell no habría ni tanta gente intentando querer jugar ni habría tanto tal porque el juego realmente como tal no da para mucho es decir al fin y al cabo como muchos lo han tildado es un boom beach 2.0 han cogido boom beach le han metido dos o tres cosillas y ya tienes digamos un juego nuevo lo cual no está mal es decir el juego como idea como mecánicas digamos no está mal lo que pasa es que le falta le falta estrategia le falta habilidad le falta contenido entonces es algo que a lo mejor en un futuro puede ser que sea un juegazo pero al menos ahora mismo lo que creo es que es un juego total absolutamente sobrevalorado es decir es un juego que te da para un ratillo y una vez que te has quedado sin llaves pues ya no sigues jugando porque la única razón de seguir jugando son las estrellas pero claro las estrellas te las dan a un ratio super pequeño porque como máximo vas a sacar tres por victoria además hay un no sé imagino que será un bug en el cual puede ser de que tú te enfrentes a un oponente de que le tumbas las tres minas y encima acabas con menos oro del que empezaste es decir a lo mejor te cuesta la raid te cuesta 5 de oro y a lo mejor sacas 2 entonces pero eso bueno eso tiene que ser un bug y eso serán cosas que supercela arreglará pero que al fin y al cabo el juego lo único que tiene es atacar minas atacar minas atacar minas atacar minas no tiene nada claro en un Brawl Stars podrías decirme es que en el Brawl Stars también es atrapajemas 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 por ejemplo si pero tienes distintos personajes el personaje lo controlas tu a tiempo real está el factor de habilidad porque son skillshots y entonces ahí hace que el juego pues hombre sea un juego que sea más entretenido en cambio aquí al final hay ciertas estrategias que maxeando un poco ciertas tropas poniéndolas ahí en medio ya está ya tienes el mapa hecho entonces es un juego que la estrategia la estrategia estará en niveles muy altos cuando la gente ya tenga casi todo maxeado y ahí es donde de verdad a lo mejor podremos ver estrategias o no estrategias pero ahora mismo y es un juego como digo en mi opinión pues falto de contenido y de habilidad y de no sé es un juego que como digo insisto lo que estoy repitiendo todo el rato es un juego que si no fuera Supercell es un juego que nadie estaría teniendo en cuenta en mi opinión y ahora la gente lo está teniendo en cuenta sencillamente porque lo ha hecho Supercell y muchos nos esperábamos que iban a sacar otra cosa y han sacado esto me gustaría matizar no es un juego malo es un juego entretenido es un juego que te pueden vas a jugar es entretenido está bien y habrá mucha gente que será muy fan y le encantará y me parece maravilloso yo como he dicho esto es una opinión totalmente personal y a mi me parece un juego que al cabo de poco rato es decir relativamente en un corto espacio de tiempo se vuelve un juego monótono aburrido y sin más porque es que no puedes hacer mucho más en el juego entonces sencillamente quería comentar eso no creo que vaya a subir de momento más Rush Wars si le seguiré haciendo un seguimiento las actualizaciones lo que vayan sacando para ver que van metiendo nuevo etcétera y puede ser que en un futuro pues si meten algo que me llame la atención y me parezca interesante pues lo mismo traeré un vídeo pero ahora mismo de momento me parece un juego que no considero que no sé para jugar Rush Wars prefiero destinar mi tiempo a jugar Brawl Stars que me parece un juego muchísimo más divertido y mucho más entretenido no tiene nada que ver sé que es otro estilo de juego pero al fin y al cabo cuando jugamos jugamos para divertirnos y yo con Rush Wars la verdad últimamente pues no me estoy divirtiendo me estoy estoy jugando pues por sencillamente básicamente así poniendo las tropas conseguiendo mis estrellas desbloqueando las llaves con los cofres porque además ni siquiera puedes perder estrellas es decir la penalización es mínima por no conseguir hacer bien una raid entonces a mi me parece como digo un juego que yo creo que Supercell podría haber sacado algo mucho mejor y han sacado esto pues bueno seguro que en un futuro será un juego maravilloso pero como digo al menos de momento en mi opinión es un juego bastante mediocrillo más o menos un poco mediocre pero bueno cada uno y yo insisto yo invito a todo el mundo que mire que busque por ahí críticas que busque por ahí no ve de vídeos que busque lo que quiera que busque informaciones y informe y lo más importante que lo pruebe porque habrá gente que puede ser que tenga parte interesada en hablar bien del juego esto es una parte muy importante a mí a mí ni me va ni me viene decir las cosas buenas ni las malas el primer vídeo que dije comenté que parecía que tenía muy buena pinta a pesar de no ser lo que esperábamos de que no parecía estar mal pero luego según he jugado un poco pues me tengo que no es que me tenga que retractar sino que sencillamente cuando he jugado un poco me he dado cuenta pues que a mí como jugador pues me parece aburrido entonces lo mejor y lo ideal es que cada uno el que pueda que lo pruebe y que saque sus propias conclusiones así que yo creo que aquí podemos dejar esta parte de la crítica y nada y sencillamente pues ya sabéis que si sois si llegáis aquí por Rush Wars y lo que os gusta es Rush Wars pues no creo que vaya a subir más Rush Wars y os invito a que miréis el resto del contenido del canal por si hay cosas que os interesen para que os suscribáis etcétera etcétera y ya está y sencillamente pues aquí podemos dejar este vídeo así que nos vemos en el próximo en el próximo